analista e investigador del Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques. ¿Qué tal? Bienvenido, Emerson. Muchas gracias por la invitación, Susana. Pues, ¿cómo ves esta contradicción de McMaster? Bueno, yo creo que durante las últimas semanas hemos visto esta escalada de tensión, no solo a nivel interno, sino externo. El día de ayer, como sabemos, el periódico Washington Post publicó que la oficina del presidente Trump comunicó al embajador ruso y así mismo al canciller Lavrov sobre su información confidencial sobre la estrategia de Estados Unidos para combatir al Estado Islámico. Y la sensación que me da es de que la esterencia política del presidente Donald Trump está llegando a un límite y, bueno, no solo está comprometiendo asuntos de política interna que vemos que desde noviembre del año pasado, desde los señalamientos por la supuesta injerencia rusa en los comicios electorales, el despido de Flynn, el despido de James Comey del FBI hace unos días, es una escalada que no solo afecta a nivel interno, sino en la política exterior. Ahora vemos que, bueno, acusar o señalar que el presidente Trump no puede guardar un conjunto de información confidencial que podría comprometer la seguridad nacional es muy delicado. Y mientras la oficina del presidente Donald Trump siga con esta ambigüedad respecto a sus vínculos con el gobierno ruso, la escalada de preocupación yo creo que va a continuar. Y, bueno, como muchos analistas, incluyendo el embajador Arturo Saru Khan, afirmaba que tal vez estaríamos ante una presidencia nixoniana, es decir, hacia el camino de una eventual destitución del presidente Donald Trump. Y, bueno, ya hablando un poco de lo que publica ayer The Washington Post, ¿cuál es el principal riesgo que tú ves de estas declaraciones sobre la información de inteligencia que provee Israel a Estados Unidos? Bueno, implicaría un cambio en la política exterior de Estados Unidos. Hay que mencionar que Israel es un aliado tradicional de Estados Unidos, pero por eso mencionaba lo de la estirencia política. El presidente Donald Trump, al parecer, no tiene la más mínima, ¿cómo decirlo?, un requisito mínimo con los países que supuestamente son aliados, como es Israel, como es México, como es Australia. Así mismo, con Canadá, con los países que tradicionalmente Estados Unidos consideraba como aliados, las actitudes del presidente Donald Trump han comprometido estas relaciones bilaterales. Y, por otro lado, ¿existe también la posibilidad de que la información que Estados Unidos dio a Rusia pueda ser transmitida a Irán, que es un aliado cercano de dicho país y, pues, bueno, la principal amenaza de Israel en Oriente Medio? Así es. Yo creo que incluso en los sectores del Partido Republicano esto no está muy bien visto. Si bien el presidente Trump apela por un mayor acercamiento con el gobierno ruso, una cosa es que apela a un mayor acercamiento al gobierno ruso y otra muy distinta a comunicar información que le es proporcionada por su aliado Israel. Yo creo que hay que esperar las reacciones de Netanyahu, yo creo que son muy importantes, pero sin duda alguna el presidente Trump se ve cada vez más acorralado, no solo en política doméstica, sino en términos geopolíticos, ya que tanto Siria como el Estado Islámico como el asunto con Ucrania son temas de primera importancia para Estados Unidos y yo creo que el presidente Trump no está consciente del alcance de haber comunicado estas informaciones. Bien, pues estaremos muy atentos a la reacción de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y ya lo estaremos platicando más adelante. Con mucho gusto, Sara. Muchas gracias. Muchas gracias, Emerson Segura, analista e investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nos vamos a otra información porque el gobierno...